Pues, se sientan mejor Se llama No te ve Buena para Cristal Si la vida te escupe, la muerte Engaña la suerte que mire de ti Si en la madrugada, las noches pasadas Tener la vigente agua aquí No te dejes mentir Porque tú esperas Todos los malditos Y si vuelves a caer Solo levántate Y escupe el piso Nunca te quiso nadar Pero aquí estamos Vamos, ponte de pie Vamos No sueltes la mano No te dejes mentir Porque tú esperas Todos los malditos Todos los malditos Y si vuelves a caer Solo levántate Solo levántate Y escupe el piso No te dejes mentir No te dejes mentir Porque tú esperas Todos los malditos Y si vuelves a caer Solo levántate Y escupe el piso No te dejes mentir No te dejes mentir No te dejes mentir No te dejes mentir Esta canción Fue escrita para que Situaciones como La de la señora Dora en Buga Y la de la niña Juliana en Bogotá No vuelvan a ocurrir No somos feministas Es igualdad de género No hay hombres ni mujeres Solo personas Gracias Para allá, doblegada y humillada, no te debes reír Tienes voluntad, no seas, sos una amenaza al mar No estás sola, estamos aquí, es un río y te venimos a decir De una malta, para y basta, porque la rebelión te va a dar Tu vida vas a volar, ya no hay por qué llorar Su cuerpo fue violentado y solo soy una víctima mar Y el trono, los estereotipos, de unos perdedores más Y de vuelta a tu misterio, por un día lo tomar No vamos los esquemas, no somos el sexo débil No le hemos salido en nada, ni la humanidad nos debe Quiero que hoy entiendan lo que vengo a decir Que a los demás nos respetan y con esto estoy aquí No estás sola, estamos aquí, es un río y te venimos a decir De una malta, para y basta, de la rebelión, de la rata No estás sola, estamos aquí, es un río y te venimos a decir De una malta, para y basta, porque la rebelión, de la rata Porque la rebelión, de la rata A la rebelión, de la rata Yo te lo siento, voy hacia ti Papá no te sabe reír, me ardo de aquí No te voy a mi foto ni como negro Yo soy la rey, yo soy un cenicero Un día que me encanta la cura Es lo que puedo decir, son cosas que han pasado Siento del amor, nunca fue para ti Y tampoco tú me consigues divertir No me consigues divertir Yo estoy muy listo por ser un pervertido Pero mira amigo, ya no eres divertido Tú te hagas un repasador de roberón Y sobre tu tonta yo voy a bailar Yo voy a bailar Yo voy a bailar Noches y cosas ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!